Son los sentimientos, el señor de los temas, Eduard Cedeño Hoy desperté, entre la ausencia de tu malvado querer Con el otágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar, por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar Atormentando mi vivir casi emudece Hoy desperté, entre la ausencia de tu malvado querer Con el otágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar, por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar Atormentando mi vivir casi emudece Me está doliendo en lo profundo de mi alma La soledad duerme en sonrienta aquí en mi cama La fría y potencia se apoderan de mi vida No, 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 que va, mi corazón no puede más Veo tu mirada reflejada en todas partes Y como espuma de las olas de fumarse Tu despedida me lastima cada instante No, no, que va, mi corazón no llores más Recurro a tus abrazos buscando consuelo Y ya no estás Y vuelvo a darme cuenta la que hasta perdí ¿Cómo voy a olvidarte si por más que intento pienso más en ti? Ay, ay, ay La familia Gelsis Ay, ay, chiriquí Tener que hacer de cuenta que nunca me amaste Y él solía fingir El amor que juraba que sentía por mí, por mí Solo fueron palabras que se llevó el viento que nunca existí ¡Eva! Apiánate de mí, Dios bendito, ayúdame a olvidarla Su falso amor perverso y manchito me ha destrozado el alma Arrancaré de mí, Dios caricia tan malintencionada Sé que al pasar el tiempo, recuerde mi amor, le va a hacer falta Aunque no lo creas Nino Barrios, el internacional Todo el que entrega el corazón en un amor no pierde nada Más que el de aquel que da traición y te apuñala por la espalda Todo el que entrega el corazón en un amor no pierde nada Más que el de aquel que da traición y te apuñala por la espalda Ese es un arma de doble filo Que costa bastante Amarás a quien no te ama Por no haber amado a quien te amó ¡Sufre! César de León y familia Dos amigos de Transporte Paola Y estas son Las estrellas del ritmo Vaya Javi Madre Cuntico más J.D. Estudios La Marta La Marta La Marta Mujer La Marta